En este onceavo vídeo de Lloré de Mar, un pueblo para veranear, nos encontramos con dos escenas interesantes. Una más importante y la que más hago hincapié es en el certamen de pintura rápida Lloré de Mar. Un poco he callejeado por donde he encontrado a uno de los artistas que iban a participar y que estaban en la calle para hacer cada una de sus obras. Y en este intermedio y en esta búsqueda de los artistas por los rincones y las callejuelas y las calles de Lloré de Mar, pues también nos hemos encontrado en el paseo con que había una carrera, una maratón. Y luego, después de toda la maratón, sobre todo para esta gente que corría, participaba en este maratón solidario, por supuesto. Luego había una sardinada, bueno, en fin, como podéis ver un poco en la playa, el barrio que había, el humo, el olor a sardina, no lo olíais, pero vamos, existía y era bastante grande. Y luego, por último, pues la exposición final que se hace en la Casa de Cultura, de Lloré de Mar, la exposición de los cuadros seleccionados y los premios que se han dado. Espero que os guste y que me sigáis. Si os gusta, le dais un like. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.